Noche adentro por el monte buscando un sueño me fui y bajo de una algarroba esta chacarera huí La hice un nido en mi guitarra para no sentir el frío y con esta chacarera se alegra el corazón mío Se alegra el corazón mío cuando suena chacarera Hace temblar a mi alma hecho raíz en mi tierra Hay tanta Dios regálame la dicha que yo te pido Vivir cantando a mi tierra morir donde no he nacido Yo me fui buscando un sueño y encontré esta chacarera Hombre que mira hacia adentro ha de cantarle a su tierra Si el camino se hace largo nunca miro para atrás El pesar se me hace olvido y el olvido soledad Todos saben que mi pena por las noches me abandona Si te canto chacarera y te pulso en las bordonas Hay tanta Dios regálame la dicha que yo te pido Vivir cantando a mi tierra morir donde no he nacido Lucila Gómez, Daniel Jiménez, La Vuelta Folclórica Hermano, hermana Gracias por haber venido Gracias, muchas gracias Hace tiempo tú vayas, hace como un año o más tal vez Y por ahí, sí, 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 más o menos Sí Gracias, muchas gracias Gracias.